Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. En este vídeo de hoy os quiero mostrar la rutina capilar que estoy haciendo últimamente, en estos últimos meses, ya que me ha funcionado bastante bien y por lo que he visto en alguna serie de comentarios, en alguna serie de vídeos de favoritos y demás, pues sí que he visto que hay gente que este tipo de vídeo pues le interesa, ¿no? Saber cómo me cuido yo el cabello y qué pasos hago yo ahora mismo para tenerlo en este estado. Bien, antes de nada deciros mi tipo de cabello. Creo que es evidente que tengáis que tener ese tipo de información para ver que estos productos pues pueden ser adecuados para tu tipo de cabello. Bien, mi cabello es un cabello muy fino, es quebradizo de medios a puntas. Las puntas se me suelen resecar bastante rápidamente y lo que es la zona de la raíz es una raíz grasa. Luego también tengo una pequeña dermatitis seborreica que hace pues que a veces con determinados productos se me levanten unas pequeñas películas de piel seca y entonces pues la verdad es que el efecto no es muy agradable. Pero bueno, es una especie de alergia que tengo en el cuero cabelludo que viene de familia y bueno, pues la verdad es que con estas cosas la verdad lo controlo bastante bien el tema de la dermatitis seborreica. Y luego además deciros que pierdo bastante el cabello ya que tengo una anemia ferropénica pues que últimamente se ha agravado bastante y pues se me cae muchísimo el pelo, lo noto demasiado. No os quito más tiempo, voy a hablaros directamente de los productos en sí que utilizo. Y bien, comentaros también que me suelo lavar el cabello tres veces por semana. Tengo un cabello de raíz grasa y bueno, necesito lavarlo bastante a menudo, pero intento estirarlo lo máximo posible porque como también se me cae bastante pues es un poco rollo, ¿no? Que por un lado quieres tenerlo limpio pero por otro lado tampoco quieres pues estropear mucho el cabello con cepillados, con secados, con lavados, etc. Entonces me lo lavo tres veces por semana. Bien, para lavar el cabello ¿qué estoy utilizando? Pues un champú que me va bastante bien para el tema de la dermatitis y para quitar un poquito lo que es la grasa de la raíz y además mantener el cabello con un aspecto bastante sano es este de H&S en la versión Sensitive que es pues para cuero cabelludo sensible y creo que sería muy recomendable pues para aquellas personas que también tienen esos problemas de dermatitis seborreica o que tienen picores o que tienen caspa que les puede aliviar bastante bien y bueno pues este en concreto está enriquecido con aloe vera que como sabéis es una planta que tiene pues unas propiedades calmantes, regenerantes y cicatrizantes con lo cual yo creo que para el cuero cabelludo como el nuestro como así con dermatitis y demás le va a ir fenomenal a mí desde luego me resulta muy efectivo me deja el pelo muy limpio, me deja el pelo muy suave este shampoo lo utilizo dos veces por semana me lo lavo tres veces por semana pero lo utilizo solo dos veces por semana después una vez por semana utilizo este tratamiento de la marca Pro Naturals que me enviaron de una página web y la verdad es que lo llevo ya por aquí me ha gustado muchísimo os comento es un producto que es muy nutritivo lleva aceite de argán entre sus principales componentes y repara muchísimo lo que es el cabello le da suavidad, le da bastante luminosidad le aporta muchísima nutrición y ya os digo es para todo tipo de cabello puedo deciros que en cabellos grasos como el mío, mis raíces grasas no me ha producido un exceso de grasa y deciros que es un tratamiento que hay que ponerse solamente una vez por semana durante... mentira en un periodo de seis semanas solo tenéis que utilizarlo una semana yo al principio lo estoy utilizando durante dos o tres semanas seguidas y la verdad es que el resultado pues era fantástico me recupero el pelo bastante pronto porque la verdad que lo tenía bastante dañado lo tenía bastante quebradizo y ahora me noto el pelo como mucho más hidratado mucho más suave es un tratamiento de choque que yo me hice con este producto recomiendo que se use solo una vez por semana durante seis semanas pero yo digamos que cogí tres semanas y lo usé a diario durante esas seis semanas ahora yo lo utilizo una sola vez por semana y ya os digo, deja el pelo muy limpio no hace una espuma muy grande pero sí que notas como que el pelo se nutre está esponjoso, está denso en el momento del lavado, ¿de acuerdo? y la verdad es que estoy muy contenta con este shampoo es una pena, me está quedando poquito ya os digo que me queda esto de aquí lo he estado utilizando bastante tiempo para daros una opinión buena acerca de este producto también ya que no es un producto caro o sea, no es un producto barato, perdón y lo dicho, lo utilizo una vez por semana después como acondicionador lo que utilizo es el mismo acondicionador de esta gama que es este de aquí el High Conditioner de Pro Naturals que tiene pues los mismos componentes de principalmente el aceite de argan y este lo llevo ya por aquí los estoy gastando mucho es que ya os digo que me han encantado y me han cambiado el pelo que es una barbaridad estoy súper contenta con el tratamiento y lo he dicho repara, nutre en profundidad y además creo que no tiene siliconas no tiene siliconas que bueno, si sois partidarias de no utilizar siliconas pues la verdad que este tratamiento para el cabello está muy bien me ha cambiado muchísimo el cabello desde que lo incorporé a mi rutina capilar desde luego estoy súper súper contenta con los productos de Pro Naturals y si tuviera un poder adquisitivo mayor de hecho no dudaría en comprar ese tratamiento para tenerlo siempre porque ya os digo me ha cambiado el pelo que es una pasada después una vez por semana recurro a la mascarilla de la misma línea la línea Pro Naturals y bueno, lo mismo los mismos componentes es una mascarilla que es muy densa huele genial la mascarilla me encanta también el día que me la aplico me aporta un extra de brillo una extra de nutrición y suelo aplicarla los fines de semana que tienes que ir un poquito más arregladita y demás y la verdad es que es genial el brillo que tiene ahora mismo el pelo no sé si si podéis verlo porque es que ya os digo yo tenía el pelo hecho polvo de hecho podéis ir a vídeos atrás y podéis comprobarlo un poco y ahora mismo la verdad es que tiene un aspecto mucho más sano mucho más no sé con más volumen más denso la verdad es que estoy encantada con el tratamiento Pro Naturals os lo recomiendo muy mucho os voy a dejar abajo todos los links para que podáis bichear a ver donde lo podéis conseguir los precios y demás de acuerdo todos los días después de del lavado y antes de del secado lo que hago es que me cepillo el cabello vale para dejarlo lisito y me pongo unas gotitas del tratamiento reparador también en aceite de Pro Naturals también de la misma gama es que venía todo en un kit vale me enviaron un kit y entonces me vino el shampoo el acondicionador la mascarilla y el aceite el aceite como veis lo llevo por aquí y es una gozada es una gozada no hay que ponerse mucho porque si se pone mucho sí que puedes producir cierto apelmazamiento en el cabello pero deciros que es que el tratamiento a pesar de ser ultra nutritivo no aporta nada nada de grasa al cuero cabelludo y se ve el pelo fantástico ya os digo que yo estoy súper satisfecha como veis lo llevo por la mitad lo llevo utilizando mucho tiempo pongo unas poquitas gotitas después de haberme cepillado el cabello mojado ya sé que no se debería hacer pero me pongo unas gotitas lo trabajo un poquito sobre el cabello y acto seguido lo que hago es enrollarme el cabello con una toalla vale lo dejo unos 10 minutos con el cabello enrollado en la toalla y en el aceite y después lo que hago es que me quito la toalla y ya me seco el cabello con el secador y un rulo yo siempre siempre me seco el cabello a no ser que esté en la playa ¿de acuerdo? ¿qué hago para proteger mi cabello cuando utilizo el secador y la plancha? la plancha deciros que me la paso pues solamente los fines de semana ¿vale? ahora mismo la llevo pasada no mucho en una temperatura muy bajita para no quemar demasiado el cabello y ya os digo solamente los fines de semana cuando tengo algún evento cuando tengo algo así importante que hacer ¿de acuerdo? ¿qué utilizo para proteger el cabello de la plancha y del secador? bien utilizo esto de aquí que es un protector para el cabello un protector térmico de la marca GHD como podéis comprobar y es la gama Style que bueno realmente no sé en qué se diferenciará a las demás pero vamos es un protector de calor como como otro cualquiera lo que pasa es que tiene pues yo creo que una calidad bastante buena bastante aceptable hay que poner muy poquito porque si no puede quedar el pelo muy apelmazado que me ha pasado alguna vez como decía que se me ha ido el hilo que podéis usarlo perfectamente con el cabello seco o con el cabello húmedo ¿de acuerdo? que funciona de las dos formas perfectamente ya os digo que yo lo utilizo para secarme el pelo y lo utilizo para la plancha ¿qué hago para aquellos días que a lo mejor no me da tiempo a lavarme el cabello que tengo mucha prisa que de repente tengo que salir sin haberlo previsto y no tengo el pelo limpio que eso pasa ¿verdad? y dir madre mía ¿dónde voy yo con ese pelo? que necesito limpiarlo bien en profundidad bien pues es utilizo este champú en seco que es de la marca Batiste el el formato digamos la línea es la XXL Volume y bueno lo estoy usando pero no me gusta ¿vale? lo estoy usando porque yo no soy de tirar productos sino de acabarlo o buscarle otra función bien como este otra función no tiene es decir no puedo usarlo pues para yo que sé para otras cosas pues lo que hago es utilizarlo evidentemente ay madre como estoy yo y despesa ¿verdad? pero bueno seguro que os gustan los vídeos así también menos preparados que sí bueno lo dicho que lo utilizo pues para esos días que necesito llevar el pelo un poquito más limpio y demás y a lo mejor se me ve un poquito la raíz un poquito más grasa y pues lo pulverizo sobre las raíces ¿vale? a contrapelo así lo masajeo un ratito y después cepillo el cabello deja un poquito de residuo blanco pero ya os digo que creo que es esta versión porque al tener eh laca porque lleva volumen y fijación lleva un componente de laca lo que hace es que parece que te deja algún tipo de residuo entonces al día siguiente seguro tienes que lavarte el pelo vamos o sea al día que te lo pones sabes que al día siguiente te lo tienes que lavar porque es un horror como se quedan las raíces y que no me gusta nada pero lo estoy utilizando porque lo tengo que acabar ¿de acuerdo? así que cuando lo acabe seguramente me iré a por a por otra versión de este de este champi buen seco bien y como consejo para mantener un cabello sano y saludable comentaros que es muy muy importante realizaros eh alguna analítica de vez en cuando para ver como para ver como está el nivel de ferritina ya os digo que yo últimamente lo tengo por los suelos pero por los suelos de verdad y eso ha causado un daño en mi cabello bastante bastante importante en estos últimos años que tenía esta anemia grave pero no la no la sabía no lo conocía todavía no tenía conocimiento de la anemia y claro yo decía madre mía es que se me cae el pelo como era bestial era bestial y yo pensaba pues que a lo mejor era por el clima por el cambio de país no sé por el agua por los nervios no sé cosas así pero no ahora resulta que era por la ferritina y bien aconsejaros pues que os hagáis analíticas de vez en cuando que que toméis suplementos de hierro si es que estáis muy muy bajas de hierro pero siempre recomendado por un médico por favor siempre 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 y pues que tengáis una buena alimentación una alimentación equilibrada en el sentido de pues que comáis fruta comáis verdura comáis legumbres carne roja cereales porque es súper 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 importante la alimentación también para el cabello muy muy importante vale ya de comer comida rápida y esas cosas por favor alimentaros bien es importantísimo y bueno comentaros que el pelo por ejemplo me lo tiño una vez cada mes y medio dos meses intento utilizar champús sin amoníaco para mantenerlos un poquito más sanos y pocos cuidados más acerca del cabello a ver que piense algo más no bueno pues ir a la peluquería de vez en cuando a cortarte el cabello a cortarte las puntas yo voy muy poquito eh si voy muy poquito creo que a lo mejor voy dos veces al año y y que ya está que eso es todo todo lo que hago yo con la rutina capilar con lo que yo me aplico para mantener el cabello espero que os haya podido servir de algo espero que os haya ayudado a conocer pues esos productos que van bien a un determinado tipo de cabello que es como el mío y que nada más ya me diréis como como os parece que lo llevo ahora si os gusta si no os gusta no sé comentadme muchas cosas aquí debajo por favor en la cajita de información acerca de este vídeo y que nada que muchas gracias por todo espero no haberme enrollado hacía mucho que no grababa cosa de un mes y pico y creo que se me nota ¿verdad? bueno chatas chatos muchas gracias por seguirme nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto chao